Hacer un giro imprudente le costó la vida a un conductor y su acompañante. La maniobra provocó un aparatoso accidente sobre carretera litoral en el municipio de Santa María, departamento de Usulután, entre el desvío de Santa Elena y La Montañita. En el cual siempre estoy involucrado dos vehículos. Un vehículo que es el pick-up, en el cual en el interior hay dos fallecidos. Y el automóvil blanco, que es un Honda, placa 652-349. Y la posible, o sea, como esto inicia la investigación, es porque el pick-up invadió el carril, contrario, una vuelta en U. Los fallecidos fueron identificados como José Alfonso Cortés, de 54 años de edad, y José Alejandro Cortés, de 47, ambos residentes de Cantón Los Hobos del municipio de Santa Elena. Además, resultó lesionado Cristian Rafael Lazo Rivera, quien fue trasladado a un centro asistencial. Pues está en el interior, o sea, está bastante, por decir algo, uno de ellos tiene prácticamente su cráneo destrozado. Las víctimas fatales quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del automotor, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del cuerpo de bomberos para la extracción de los cadáveres. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.